¿Cuáles son las clasificaciones de tipo de empresas? Nosotros incluso hemos hecho una clasificación de tipo de empresas. Es muy distinto una empresa que está en una etapa de startup, por ejemplo, a una empresa que está en un momento de rápido crecimiento. Son dos estadios diferentes, pero también es muy diferente una empresa que esté ya consolidada a nivel local o que esté consolidada a nivel internacional, por ejemplo. Y también estamos teniendo en cuenta en qué tipo de sectores se encuentra esa empresa, porque pueden ser de sectores estratégicos o sectores que son auxiliares de esos sectores estratégicos. Por lo tanto, nosotros le hemos dado mucha importancia en el ciclo de vida de la empresa, dónde te encuentras tú para poder compararte, porque puede haber empresas en rápido crecimiento que son pequeñas y grandes. Entonces, no solo es el sector, no solo es el tamaño, sino también le hemos dado mucha importancia al ciclo de vida. En qué momento del ciclo de vida te encuentras. Con esos tres elementos, pensamos que se puede triangular una comparación ya bastante interesante para las empresas. Yo creo que tiene tres ventajas bastante claras. Un diagnóstico que seguramente no es un diagnóstico exactamente objetivo, pero sí que es un diagnóstico que se va a acercar bastante a cuáles son sus principales debilidades y fortalezas desde el punto de vista de la competitividad. La segunda gran ventaja que tiene esta herramienta es que está pensada hacia el futuro en el sentido de que va a proponer a esa empresa acciones del futuro. Quizás podemos llamarle planes de acción o algo similar, pero en todo caso el sentido es que, vale, yo me conozco a mí mismo, pero también me dan pistas por dónde puedo empezar a resolver esas debilidades que me salen en el diagnóstico. Yo creo que la tercera ventaja que tiene la herramienta es que me va a permitir pensar en aspectos clave de la competitividad en el medio y largo plazo que, si no, el día a día no me permite centrarme en ellos. Es decir, pensar sobre cosas que, de otro modo, porque le lleva la corriente diaria, no lo tendría en mente y, por lo tanto, difícilmente podría actuar sobre ello.